¡Vamos, Yossi! ¡Más rápido, más rápido! ¡Mario! ¡Esperad a Luigi! ¡Yossi! ¡No sirves para nada! ¡No puedes correr más! ¡Mamma mía! ¡Alto, alto, alto! ¡Yossi! ¡Ve hacia el otro lado y regresa! ¡Yossi! ¡Y ahora vuelve aquí, maldito papu! ¡Que vuelvas, te digo! ¡No eres sensual! ¡Luigi, llévame tú! ¡Vale, Mario! ¡Por fin Luigi va a ser de ayuda! ¡Despacio, despacio, despacio! ¡Ay, mamá mía! ¡Quiere comernos la pula! ¡Debo dejar de comer pájaros! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Hmmm! ¿Qué estáis esperando, papus? ¡Volved a por Mario! ¡No! ¡No os necesito para nada! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Quieres mi tula! ¡Yossi! ¡Esto ha sido tu culpa! ¡Sin mí no sois nada! ¡Lo escucháis! ¡Ahora os enseñaré de lo que soy capaz! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ahora os odio, papus! ¡Creo que deberíamos ayudar a Mario! ¡No lo crees, Yoshi! ¡Ja, ja, ja! ¡Era una broma, Yoshi! ¡Ja, ja! ¡Luigi dice que nos vayamos de aquí! ¡Oh, Luigi! ¡Me has rescatado! ¡Sí! ¡Dame tu papu! ¡Me fío de este tubo verde! ¡Se que nunca me traicionarías! ¡Chua! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué! ¡Aaah! ¡Mama, mamá, mía! ¡Aaah! Si te ha gustado el vídeo, no olvides apoyar el vídeo original y el canal del animador, papu. ¡Sí, ahí, ahí, en la descripción! ¡Sí, el canal de Animetunso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, videíto! ¡Ve a su videíto, papu! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.